Seguimos de manera virtual con Ovillo Terapéutico Río Gallego de Santa Cruz. Habla el señor Alfredo Ariel Jaramillo. Adelante, señor Jaramillo. Hola, buenos días. Buenos días a todos, a todas. Ahí a los legisladores. Mi nombre es Alfredo Ariel Jaramillo. Soy técnico universitario en acompañamiento terapéutico. Les hablo de acá, de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Integro un equipo independiente, digestivo y comunitario denominado Ovillo Terapéutico. Y otros colectivos en materia de salud mental comunitaria, como el Foro Federal de Salud Mental. Les comparto algunas ideas y reflexiones respecto al proyecto de ley, particularmente del título octavo, en los artículos del 618 al 625. La salud mental tiene necesidades y urgencias, pero no de la modificación de la normativa, sino más bien de la plena implementación de políticas públicas y de presupuestos acordes para abordar, sostener y prevenir. Quienes trabajamos en el campo, en mi caso, desde el acompañamiento terapéutico, estamos convencidos que la solución no pasa por garantizar internaciones discrecionales. Necesitamos que la salud mental sea parte real de las agendas de gobierno. Necesitamos dispositivos basados en comunidad, equipos desde el primer nivel de atención, inversión en los profesionales y técnicos que muchas veces, aún hoy, se encuentran en situaciones laborales de precarización, entre otros aspectos, para mejorar la respuesta del sistema de salud. Señores y señoras legisladoras, contamos en Argentina con un instrumento legislativo modelo que garantiza el abordaje interdisciplinario, intersectorial e integral de las personas, las familias y las comunidades que transitan algún padecimiento mental o psicosocial. La misma otorga criterios generales de tratamientos y procedimientos terapéuticos basados en el respeto de los derechos de las y los usuarios de los servicios. Por tanto, el problema no es la ley. El problema es que en la actualidad el sistema no está dando las respuestas integrales necesarias. Respecto al órgano de revisión nacional, el actual proyecto de modificación busca reducir su mirada y accionar a un equipo técnico, eliminando la participación de organizaciones y organismos de derechos humanos, la propia voz de los usuarios y familiares. Lo cual atentaría al principio mismo de la naturaleza de este organismo multidisciplinario, dado que su conformación actual favorece la multiplicidad de voces que permite entender y abordar la situación de salud mental, no solo o exclusivamente desde el saber profesional, sino incluso y sobre todo de la valiosa experiencia de quienes transitan situaciones vinculadas con padecimientos de salud mental. Toda ley es perfectible, pero cualquier modificación debe estar orientada a ampliar derechos y recursos que garanticen tratamientos en comunidad. No sería este el caso. En la salud mental argentina se merece un debate serio, un debate amplio, pero no de esta manera. Como expresó el licenciado Luciano Grasso, exdirector nacional de salud mental, en una reciente nota, no hay problemas de salud mental que justifique que una persona viva en un hospital. A nadie se le ocurriría que una persona con una enfermedad crónica, como diabetes o hipertensión, viva en un hospital. Por eso, reitero, lo urgente, lo necesario, no es reformar la norma. Lo urgente y necesario es implementarla plenamente para sostener dispositivos, Sostener tratamientos en comunidad, acompañamientos terapéuticos singulares y comunitarios, sostenimiento de continuidad de cuidados, programas específicos de tratamientos integrales para niñas, niños y adolescentes, jugotecas, fortalecimiento familiar, talleres sociolaborales, talleres de esparcimiento, entre otros. Ahora bien, somos conscientes de que esta diversidad de dispositivos en comunidad están previstos en la ley, pero no existen en muchas comunidades y realidades, y es lo que reclaman muchos familiares, usuarios, usuarias y trabajadores. Pero el camino no es cambiando la ley, es exigiendo a los gobiernos el cumplimiento de la misma y el 10% del presupuesto en salud real y efectivo, también previsto en la legislación vigente. Y termino con esto, que de diferentes espacios y de distintos rincones queremos expresar nuestro rechazo a la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental y convocar los estimados legisladores y legisladoras a garantizar la plena implementación en cada servicio, en cada barrio y en cada territorio. Nada de nosotros sin nosotros, no hay salud sin salud mental. Les mando un abrazo enorme desde acá, desde el sur de la patria, del antesal y del fin del mundo. Gracias. Gracias, señor Jaramillo. Seguidamente, de manera presencial, el señor Carlos Zormachea, de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos. Gracias, señor Presidente. Buen día para todos. La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, que representa a los productores de gas y petróleo de la Argentina, quiere manifestar su apoyo, el apoyo de las empresas del sector, a las modificaciones a la Ley 17.319, tendientes a liberalizar el sector de hidrocarburífero, que se incluyen en el capítulo 9 del proyecto de ley, bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos que estamos tratando aquí ahora. Consideramos que la libertad de precio, la libertad de comercio, la eliminación de posibles discrecionalidades en las decisiones políticas relativas al sector, van a impactar positivamente en el proceso de inversión, creando entonces empleos que podría llevar adelante con el desarrollo pleno de los recursos con que cuesta nuestro país. Si se crean las condiciones, y este proyecto contribuye significativamente a ello, consideramos nosotros, para el año 2030, que es un plazo bastante corto, el sector de la producción de gas y petróleo puede multiplicar por dos veces y media la producción de petróleo que tenemos hoy en la Argentina, llegando a un millón y medio de barriles por día. Aumentar de los 140 millones de metros cúbicos día, que es la producción de gas en este momento en el país, o en el pico, mejor dicho, en invierno, cuando se produce el máximo, a 240 millones de metros cúbicos día de gas, incluyendo solo en este número un primer tren de exportación de gas licuado de 4 millones de toneladas por año, cuando Argentina fácilmente debiera aspirar como mínimo a producir 5 veces este último volumen, el de 4 millones. Esto seguramente se va a dar en los años sucesivos a partir del 2030. Para esto, habrá una inversión a régimen anual de unos 15 mil millones de dólares todos los años, que va a permitir crear nuevos empleos de calidad y muy bien remunerados por una vez y media los que hoy tiene la industria que está trabajando en el país. Además, hay que considerar que por cada persona que entra a trabajar cada día en un campo petrolero, hay otras 15 que están trabajando en la cadena de valor fuera del campo, en las empresas relacionadas con esta actividad. Se generarán ingresos adicionales para el fisco de unos 5 mil millones de dólares por año, 3 mil directamente a las provincias en concepto de regalías e ingresos brutos, y 2 mil al fisco nacional, de los cuales 1.500 vienen de retenciones a las exportaciones adicionales que generan estos proyectos. Y finalmente, para completar el impacto que pueden tener las medidas que se están propiciando acá, habrá una mejora de 29 mil millones de dólares en la balanza comercial de la Argentina, pasando de un déficit de 4 mil millones que tuvimos en el año 2022, que es el último cerrado y ha informado hasta la fecha, a un superávit de 25 mil millones de dólares. Primero, esto no es una fantasía, esto es una cosa perfectamente factible. ¿Por qué? Primero porque en el mundo vemos un aumento de la demanda de energía, la Agencia Internacional de Energía pronostica un crecimiento de un 47% en la demanda mundial de energía de acá al 2050. Y segundo, porque Argentina puede ser parte de la solución para esta nueva demanda, porque tiene los recursos naturales, solamente los recursos de vaca muerta en gas sirven o podrían amantecer el consumo doméstico por 90 años. No tiene sentido guardar estos recursos bajo tierra, no tiene sentido económico guardar esos recursos bajo tierra, ni siquiera eso es necesario. Entonces, claramente un proyecto de exportación, cosa similar ocurre con el petróleo. Segundo, porque Argentina lo puede hacer porque tiene empresas locales, toda la cadena de valor con el conocimiento que se necesita para proveer los bienes y servicios para esta actividad. Y finalmente, porque tiene empresas petroleras con capacidad y con decisión de invertir, como quedó demostrado cada vez que las condiciones estuvieron dadas. Para transformar este potencial en una realidad, necesitamos solo tres cosas. Una regla de precios alineada con los vigentes en el mundo, la posibilidad de exportar sin restricciones y un acceso a la divisa para poder repagar las inversiones. Este proyecto, consideramos nosotros, aporta sustancialmente para que se resuelvan los dos primeros problemas. Por eso, estamos apoyando la iniciativa del Poder Ejecutivo. Hemos mandado una carta al Secretario de Energía fijando la posición de la industria y vamos a dejar copia en las comisiones. Muchas gracias. Gracias, señor Armachéa. Seguidamente, por el sector inmobiliario, de manera virtual, la señora María José García Cano. Muchas gracias, señor diputado. Señoras y señores miembros de la Cámara de Diputados, soy María José García Cano, soy corredora inmobiliaria y me dedico a la compra de inmuebles desde hace 17 años. Estoy matripulada en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Bueno, me han convocado para exponer acerca de los artículos 249 al 263 del DNU 70-20-23 y sus consecuencias sobre esta actividad inmobiliaria a la cual pertenezco. Bueno, en primer lugar, debo referirme a lo que ha sucedido estos últimos años. Como es público y notorio, esta actividad ha estado prácticamente paralizada, afectando por igual a compradores, vendedores, locadores, locatarios y las inmobiliarias mismas debido a la intervención del Estado a través de las regulaciones de la Ley 27.551 y modificatorias. Básicamente, estas normas fijaron un plazo mínimo de tres años para el contrato de locación, estableciendo un índice de actualización anual que, ante la evolución de la inflación, arrojó valores significativamente menores a los que fijaba el mercado. Por ejemplo, un contrato de locación con destino vivienda, celebrado hace tres años, cuyo valor era mensual de 25.000 pesos, mensuales, ¿no? Actualizado a la fecha, aplicando el índice establecido, sería de 110.000 pesos, cuando su valor actual está aproximadamente en plaza en 280.000 pesos. Este ejemplo real marca un desequilibrio económico entre el índice del Banco Central y los valores del mercado. Esto significó una gran pérdida para los propietarios, por lo tanto, la reacción de estos fue retirar del mercado los inmuebles destinados para alquiler de vivienda, volcándolos en su mayoría a la venta de los mismos. Esta retracción de la oferta de alquileres ha generado una gran incertidumbre en los inquilinos debido al almuento importante de los valores de los alquileres. Esta fue la realidad. Hoy el DNU deroga la ley 27.551 y modificatorias y propone privilegiar el acuerdo entre las partes. Por ejemplo, en relación al plazo, propone que no haya plazos mínimos, a excepción de los casos que las partes no las establezcan en el contrato. Luego el precio, las partes acuerdan el canon locativo en la moneda que convengan, sea o no de curso legal. Después está el índice de actualización, que las partes libremente eligen el índice de actualización, pudiendo ser un índice privado o público. Respecto a la garantía y la devolución, las partes libremente acuerdan estos ítems y así también está contemplado el tema de la rescisión del contrato, que las partes pueden pactar con una cláusula la rescisión conforme a sus decisiones y además también el inquilino puede rescindir el contrato sin razón alguna, indemnizando de alguna forma al propietario. La conclusión, desde la vigencia del DNU, a partir de hace unos días nomás, el mercado ha tenido una reacción positiva. De acuerdo a las consultas y encuestas, encontramos un aumento interanual entre el 20 y el 40% de ofrecimiento de inmuebles para alquiler de viviendas. Frente a los temores de los inquilinos en cuanto a que el precio sería fijado en dólares, el 57% de los contratos eligió hacerlos en pesos argentinos con ajustes sujetos a la inflación. Los contratos en dólares serían aplicables a los inmuebles que en general, por su categoría y ubicación, estarían destinados a locatarios que estén en condiciones de afrontarlo, extranjeros, alquileres temporarios y bueno, en ciertas zonas. Con cuatro minutos, señora García Cano. Gracias, sí. Con relación a la frecuencia de la actualización, es un 45% que optó por ajustes trimestrales, un 18% mensual y un 13% cuatrimestral. Con respecto al tiempo de duración del contrato, la mayoría se inclinó por un plazo de dos años. Por todo lo expuesto, podemos concluir que estas medidas que propone el DNU son muy positivas para la actividad económica inmobiliaria. La reacción que estamos observando de aumentar la oferta de departamentos en Alkiner significará un mayor beneficio para todas las partes. Los propietarios podrán tener una renta razonable de sus inversiones y los inquilinos, porque la mayor parte de la oferta, porque hay una mayor cantidad de oferta. Tenemos entonces que la construcción, como es sabido, es industria de industrias y también aumentará por la necesidad de continuar mejorando la lucha contra el déficit habitacional. Los propietarios que han invertido en las propiedades para alquilar no deben ser mirados ni perseguidos como los malos de la película, pues, ante la no presencia del Estado, este tema son los únicos capaces de disminuir el déficit habitacional. Confiamos en que estas medidas colaborarán en la recuperación económica y social de nuestra querida Argentina. Muchas gracias. Gracias, señora María José García Cano, del sector inmobiliario. Recuerden a nuestros expositores que el tiempo máximo son 7 minutos, a los 4 minutos, y les vamos a estar avisando para que vayan redondeando. Si pueden hacer referencia específica a los artículos del proyecto de ley, sobre los cuales van a disertar mejor, así los diputados lo pueden seguir con más prolijidad. De manera presencial, ahora habla la señora Gabriela Troiano, de Red y Red, por los derechos de las personas con discapacidad. Buenos días a todos y a todas. Hablo también como exdiputada de la Nación. La Red por los derechos de las personas con discapacidad es una organización civil sin fines de lucro que conjuntamente con otras organizaciones de la Sociedad Argentina de Derechos Humanos, trabaja en el seguimiento por el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada en el año 2006 en Naciones Unidas. Argentina ratifica y adhiere en el 2008, no solamente a la Convención, sino también a su protocolo facultativo. Esto hace que esta Convención sea vinculante para el Estado argentino. En el año 2014, y conforme lo establece la Constitución Nacional, se le da rango constitucional a dicha normativa. Nosotros vemos con extrema preocupación, porque tanto la ley Omnibus como el DNU no contempla, sino que es absolutamente regresivo a esta Convención. Permanecemos invisibilizadas las personas con discapacidad y la incidencia de toda la legislación, incumpliendo el Estado argentino con esta ley y con este decreto los estándares internacionales. Además, el artículo 75, inciso 22 y 23 de la Constitución Nacional, donde se plantea la no regresividad, se estaría incumpliendo, como también la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 26. Como sociedad civil, y haciendo uso y mencionando, recordando a esta Honorable Cámara de Diputados y a todos sus diputados y diputadas, que en esta Convención, en el artículo 4, inciso 3, cuando se trate un tema inherente a las personas con discapacidad, se debe una consulta obligatoria, que tiene que ver con el lema que mencionó el señor Jaramillo al decir nada sobre nosotros y nosotras, sin nosotros y nosotras. Queremos hacer hincapié en algunas cuestiones que tienen que ver con salud mental, porque es un claro retroceso para las personas con discapacidad psicosocial, una ley en donde deja de tener una junta interdisciplinaria para determinar si esa persona puede o debe ser internalizada. Volvemos a hablar de hospitales monovalentes, de manicomios, cuando en el año 2023, en esta misma sala, la Vicepresidenta de Naciones Unidas, del Comité de Discapacidad, mencionó específicamente dentro de las recomendaciones la necesidad de eliminar los manicomios. ¿Por qué? Porque esta convención trabaja, y lo vemos en su artículo 19, por la autonomía y por la vida independiente de las personas con discapacidad, para eliminar las barreras que el medio nos impone, que nos permitan vivir en igualdad de condiciones que el resto de la población. Créanme que en esta ley ómnibus, que no se entiende la necesidad y urgencia del tratamiento de algunos temas, y que no se entiende en una Argentina donde todas sus instituciones están funcionando, cuando se llegue a este límite. Realmente resulta incomprensible. Quiero marcar otros aspectos... Van cuatro minutos, señora Trujano. Muchas gracias. Quiero recordar otros aspectos que se están lesionando, que tienen que ver con la seguridad social, las pensiones, las pensiones no contributivas. Al modificarse la movilidad jubilatoria, una persona con discapacidad cobra 70.000 pesos. Díganme qué persona, díganme cada uno de ustedes, diputados y diputadas, mirándose un sueldo, piensen que puede hacer una persona con discapacidad con 70.000 pesos. Puede tener una vida independiente, no puede ni siquiera alquilar una habitación. Ni hablemos del significado de las prepaguas, que ya Boazzo en su mención anterior nombró el significado de la desregulación, lo que significa para las personas con discapacidad, que es el primer colectivo en situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Vamos a dejar a personas con discapacidad sin sus rehabilitaciones, sin su tratamiento, sin educación. Quiero también mencionar que se plantea el cierre del INADI. Es el único lugar, el único lugar que atiende la discriminación. Y la principal causa de discriminación en Argentina es la discriminación hacia las personas con discapacidad. ¿Dónde iremos a denunciar? También quiero marcar que tanto Género, el Ministerio de Género, como la Agencia Nacional de Discapacidad, han bajado su rango. Y esto tiene una implicancia directa en mujeres y niñas con discapacidad. Somos invisibilizadas. Y cuando se invisibiliza, a través, por ejemplo, de la modificación de la ley Micaela, donde solamente va a contemplar la violencia familiar y deja de lado todo el resto de las violencias y considera solo a la mujer y no a todos los géneros, y no considera la interseccionalidad, al quedar invisibilizados, quedamos sin la posibilidad de acceder a nuestros apoyos y a nuestras ayudas, vuelvo a decir, para poder vivir una vida como cualquier otra persona que no tenga discapacidad. Esto está lesionando directamente lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Quisiera también manifestar que llama la atención cuando, cuando se están haciendo muchos despidos que no se consideren a las personas con discapacidad, cuando se está considerando que se van a privatizar empresas públicas donde trabajan personas con discapacidad. ¿Qué va a suceder en todas estas situaciones? Cuando aún a más de 40 años de la ley de cupo no se cumple. Instamos a este gobierno y a esta Cámara de Diputados para que realicen las consultas a las organizaciones de personas con discapacidad y personas con discapacidad para tratar todas estas legislaciones. Por mencionar otra, se habla de despapelización. En ningún lugar de la despapelización dice que los documentos tienen que estar en formato accesible, como tampoco estaban en formato accesible el listado que se nos dio para venir acá. Argentina adhiere al Tratado de Marrakech de acceso al libro para las personas con discapacidad visual o otras discapacidades que no les permitan acceder. Así que instamos a esta Honorable Cámara de Diputados y a todos sus representantes a considerar la convención. Desde nuestro lado nos comprometemos a utilizar todas las herramientas internacionales que el monitoreo de los organismos de la convención establece para que así sea y se cumplan. Muchísimas gracias. Gracias, señora Troiano. De manera virtual hace uso de la palabra la señora Rocío García Garro de Católicas por el Derecho a Decidir. Adelante, señora Rocío García Garro. Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Rocío García Garro. Acordino en el área de litigio de Católicas por el Derecho a Decidir, un movimiento autónomo de personas católicas y feministas comprometidas en la defensa de los derechos de las mujeres y comunidades LGBTIQ+. Nuestra presentación tiene por finalidad brindar una opinión en relación a las reformas que se pretenden introducir a la Ley 27.611, conocida como la Ley de los Mil Días, realizada en el Título 7, Capítulo 1, Sección 1, del proyecto que hoy se está discutiendo. La Ley 27.611 tiene como objetivo proteger, fortalecer y acompañar el cuidado integral de la vida y la salud de mujeres, personas gestantes y de las niñas y las niñas en sus primeros tres años de vida. Esto se realiza en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos, conforme lo establece el artículo 1 de la Ley vigente, en concordancia con el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional. En su redacción actual, esta ley establece acciones de promoción y protección de la salud y otros derechos humanos, promoviendo una mirada integral, entendiendo las diversas realidades de las personas gestantes, de quienes ejercen parentalidad, de las familias que cuidan y crían niños y niñas. Dado que estas políticas buscan proteger los derechos humanos, debe atenderse a cuestiones de género, discapacidad, interculturalidad de manera interseccional. Esta ley, en su actual redacción, ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo de las primeras infancias desde su vigencia a principios del año 20-21 hasta esta parte. En este sentido, y en esto queremos ser muy enfáticos, no existe necesidad de modificarla. Más aún cuando fue el resultado de un proceso democrático sin precedentes del país, donde se escucharon pluralidad de voces y donde la ciudadanía tuvo un rol sumamente activo. Es decir, para una concreta implementación de la Ley 27.611 surge la necesidad de contar con un mayor presupuesto apuntado al desarrollo de políticas públicas en relación a la ley para que las necesidades de las primeras infancias puedan ser efectivamente sencillas. Generar un cambio en la letra de la ley no va a mejorar las condiciones de las infancias argentinas. De hecho, en este proyecto, las restricciones de derechos resultan evidentes. En esta línea, creemos fundamental compartir las razones por las cuales su aprobación implicaría un retroceso. Bueno, las mayores de las modificaciones, lejos de tratarse de cuestiones de políticas públicas o de ampliación de derechos, se refieren a los términos. Esto implica un cambio de encuadre y de perspectiva en las cuales se implementarían estas políticas públicas. En este sentido, en primer lugar, queremos hacer hincapié en que en las modificaciones que introduce este proyecto de ley desaparecen las referencias a la autonomía, tanto a la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, como de las personas gestantes en general. Y esto lo podemos ver en los artículos 505, 519, 521, 522, 523, 527, 529, donde en todos esos artículos se elimina el concepto de autonomía. Y esto es curioso, ¿no? Porque aunque en los fundamentos de la ley, obvio que la autonomía aparece como un concepto central para el desarrollo del proceso del país, en este capítulo, su ausencia es absoluta. Es decir, la autonomía no aparece como un valor, ni como un derecho para las mujeres, ni otras personas con capacidad que están, tampoco para los adolescentes. El lenguaje de la autonomía, del respeto, de la protección son reemplazados por uno más policial, el de la detección de la madre embarazada y su hijo por nacer. Esto está en el artículo 506. Intentando imponer un modelo donde sea posible sustituir el consentimiento de las mujeres adultas y de las adolescentes en lo que respecta a su salud sexual y reproductiva. Otra cuestión a tener en cuenta es que se elimina la perspectiva de género. No simplemente se elimina la palabra y las referencias a las normativas centrales como la ley 26.485, la protección integral de las mujeres, donde solo se menciona en su artículo 515. Desaparece la referencia a la violencia de género y se menciona, ustedes lo pueden observar en el artículo 515, en la violencia intrafamiliar, restringiendo la comprensión de las violencias que afectan a las mujeres y que impactan en las distintas dimensiones de su vida. Muchas gracias. Les quería comentar además, se eliminan las referencias a las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, ya que se utilizan términos binarios y no respetuosos de otras identidades de género. Desaparecen términos como personas con otra identidad de género, personas gestantes, esto lo pueden ver en los artículos 504, 507, 508, 521, 514, y se utiliza el término madre, madre embarazada, embarazada como reemplazo a la palabra mujer. Y a casi cualquier tipo de referencia da quiénes son los titulares de derechos. Una cuestión que llama muchísimo la atención es que se reduce al mínimo, tan solo se usa en seis oportunidades, la palabra niñas. Y aparece, obviamente, el término niño desde el momento de la concepción, hijo, por nacer, que esto lo podemos ver en el artículo 506, 508, 512, 516, 518 y 519, que son categorías inexistentes a nuestro derecho interno y a nuestro derecho internacional. Estos cambios desconocen que, de acuerdo al ordenamiento vigente, la Constitución Jurídica Madre se adhiere con el nacimiento convivente, lo dice el artículo 565 del Código Civil y Comercial. Por esto, más allá de que cada persona puede, lógicamente, desarrollar su identidad como madre desde el momento que así lo considere, las categorías de niño por nacer, niños de la concepción, hijos por nacer, no están reconocidas en el ordenamiento argentino. Se omite la diferencia, la referencia a las obligaciones asumidas por el Estado de la salud sexual y reproductiva de los derechos humanos. Y esto se elimina la referencia al marco de protección de los derechos humanos en el artículo 504 y se elimina la idea de principios rectores en el artículo 505. Y por último, para ir cerrando, dos cuestiones que me parecen clave destacar, que tienen que ver con la eliminación de la protección de la infancia como política pública toda vez que corre, deja de estar a cargo el Ministerio de Salud, esto lo dice el artículo 534, pasa a manos del Ministerio del Capital Humano, cambiando el paradigma hacia uno más asistencialista en consonancia con la reiterada referencia a mujeres vulnerables, esto lo vemos en el 54, 55, 511, 519, perdiendo el componente de universalidad que caracteriza la ley de los mil días. Y además, y algo que me parece fundamental y que deberían los diputados prestar atención, es que en el artículo 34 de la actual ley se establece la obligación de rendir puestas del Congreso y esto se elimina en el presente presupuesto de ley. Así que, bueno, sin más nada que agregar, agradezco su atención y espero que la exposición haya resultado ilustrativa, quedamos a disposición. Muchísimas gracias. Gracias, señora Rocío García Garro, de Católicas por el Derecho a Decidir. Seguidamente y de manera presencial, la doctora Natalia Salvo, Presidenta Corriente de Abogados Laboralistas, 7 de julio. Buenos días a todos y a todas. Bueno, vengo a hablar específicamente en carácter de Presidenta de la Corriente de Abogados y Abogados Laboralistas, 7 de julio, en relación al capítulo cuarto del DNU 70 barra 23 y las normas que lo consagran también la pulverización de derechos laborales y sociales en la ley ómnibus. La verdad que viniendo de un gobierno que ya el mismo Presidente de la Nación habló de un principio constitucional, la justicia social, artículo 14 bis, repotenciado por tratados internacionales con jerarquía constitucional en el 75, inciso 22, artículos o principios centrales y fundantes del derecho del trabajo, bueno, como el cáncer de la sociedad. En definitiva, lo que se pretende hacer con este decreto no es la desregulación, sino la re-regulación de los poderes sociales que estuvieron y que están incluidos en normas constitucionales y legales y que son productos de profundas conquistas históricas. digo no desregulación sino re-regulación porque es una regulación a favor del capital concentrado. Y esto viene de la mano de un profundo desconocimiento del derecho del trabajo en este caso, que es que en este caso no tenemos dos sujetos iguales ante la ley. No hay igualdad ni libertad formal al estilo del siglo XIX, un mundo pre-industrial al que quieren retornar, un mundo sin derechos sociales, un mundo con las mujeres sin derechos, un mundo sin derechos laborales por el cual pelearon incluso los mártires de Chicago con la primera conquista histórica de la reducción de la jornada de trabajo, lo mismo con la semana trágica y también con los hechos ocurridos en la Patagonia, todos por las primeras conquistas históricas de la reducción de la jornada. Pero vienen con un discurso que estas leyes o la destrucción de los derechos sociales o la modificación material de la constitución nacional porque cabe aclarar que todas las modificaciones que existen en el DNU 70-23 lo que hacen es implosionar la protección del artículo 14bis, jornada limitada, permiten el trabajo con una distancia de 12 horas entre jornada y jornada, la pulverización total de la protección contra el despido arbitrario, que hay que aclarar es un despido sin motivo, en cualquier otro contrato cuando se rescinde sin ningún motivo la otra parte tiene el derecho al cobro de una indemnización porque presupone la existencia de un daño y quedar sin acceso a una remuneración y quedar sin acceso a la ciudadanía pero vuelvo con la constitucionalización de un principio que no es hijo de un partido proscripto que luego de 1955 se derogó la constitución social de 1949 es hijo de una convencional constituyente producto de un golpe de estado aún así lo quieren atacar y esto lo digo porque justamente el derecho del trabajo tanto en su dimensión individual protección contra el despido arbitrario estabilidad del empleado público una remuneración digna protección a la salud jornada limitada igual remuneración por igual tarea también vienen por el derecho colectivo de trabajo retornando no a etapas modernas a etapas medievales donde había una penalización prohibición con penalización es decir TAMAB pasaba por el tamiz punitivo del estado de los derechos laborales de la libertad sindical que hoy llaman bloqueo turbación a la propiedad todos los delitos contenidos en el código penal cuando son derechos humanos tenemos a la huelga incluida como un derecho humano tenemos a la acción sindical que no es una acción que uno concreta en el patio de su casa las movilizaciones los pedidos las protestas se hacen en el espacio público del mismo modo que se hicieron los locaux patronales de 2008 es el mismo ejercicio de la libertad sindical quiero decir que con la restricción del derecho de huelga incorporado en el decreto 70 barra 23 a través de la amplificación de los llamados servicios esenciales de una manera contraria al artículo 24 de la ley 25 877 pero también a las disposiciones del OIT es decir todo es servicio esencial de manera tal que la huelga sea un bello sueño y digo que el derecho del trabajo es el límite a la imposición del poder del capital es decir no estamos negando la existencia de un modo de producción capitalista lo que estamos haciendo es brindar a esos trabajadores derechos porque yo escuchaba recién a la dueña de una empresa de lácteos decir que la riqueza la producen las empresas no la riqueza la producen los trabajadores y lo podemos ver a nivel internacional para aquellos que tienen oídos más propensos a lo internacional en la última pandemia donde el mercado se retiró y se perdieron 20 millones de puestos de trabajo a nivel mundial pero uno puede preguntarse qué pasó con este tipo de reformas laborales regresivas a mí no me gusta decir flexibilización porque también podíamos probar con la flexibilización del derecho de propiedad en materia de adquisición de rentabilidad y ganancias también sería una flexibilización digamos una reforma restrictiva en España no le fue bien en Italia con la reforma del 2021 tampoco pero quieren ir a Latinoamérica Brasil en Brasil se impulsó una reforma laboral en el año 2017 que terminó con un salario de 515 a 500 dólares y con 39% de los trabajadores y trabajadoras brasileras en la clandestinidad esto lo digo porque el DNU lo que hace es pulverizar y fulminar todas las multas o sanciones a aquel empleador que es incumplidor incumplidor es su obligación de registro por ejemplo tanto en el trabajo de casas particulares como en el empleo privado muchas gracias es decir cumplir es igual que no cumplir y desde este lado no se habla de mafia me parece que en el cuerpo legislativo no se puede hablar de mafia sindical no se puede hablar de mafia de los abogados laboralistas cuando tenemos abogados laboralistas detenidos y desaparecidos en la última dictadura cívico-militar uno de ellos el creador de la ley de contrato de trabajo Norberto Centeno y eran de distinta afiliación política porque jugaban las reglas de la democracia los sindicatos pueden padecer de crisis de representación del mismo modo que otras instituciones intermedias de la vida civil lo que no se puede hacer es suprimirlo porque cada dictadura militar vino en primer lugar a utilizar el concepto de emergencia y crisis desde 1930 la corte que se fue acordada del 10 de septiembre en 1930 validó el golpe de estado de Yrigoyen por parte de Uri Uru bueno había mucha emergencia entonces la constitución no podía regir algo parecido escuchamos en este recinto hace unos días si la constitución que es el límite y la preservación de la libertad personal no rige en épocas de emergencia ¿para cuánto está entonces? lo que quiero decir es que la quita de las multas por falta de registro además de tocar materia penal tributaria porque hay un fraude fiscal al estado con lo cual no podría hacerse a partir de DNU no tiene ninguno de los efectos previstos que es creación de empleo más creación de empleo la OIT en el 2022 de boca de su propio director Wood Rider lo que dice lo que dice es que se consigue más trabajo decente y de calidad con más inclusión con más justicia social con más salud con más protección entonces realmente este decreto desde el artículo 56 hasta el artículo 96 lo único que hace es destruir derechos sociales derechos que en la exposición de motivos de la ley Omnibus achaca todos los males de Argentina al abandono del patrón de la democracia liberal de 1853 hay que avisar que en el mundo pasó la democracia social como un coto un poco algún coto producción de la jornada protección de la salud como derechos humanos y no hay que olvidarse que las leyes están hechas para las personas no están hechas para las empresas las empresas tienen un derecho societario y si quieren nos podemos regir por el derecho societario también que el trabajador no sea ajeno a los riesgos que no lo sea pero que tampoco sea ajeno a los frutos gracias doctora Natalia Salvo seguidamente de manera virtual la señora Karina Pérez miembro de la Cámara Argentino-China muy buenas tardes mi nombre es Karina Pérez estoy en representación de la Cámara Argentino-China con su directora Alejandra Conconi que no pudo participar nosotros hacemos este este aporte al proyecto de ley que se está discutiendo en estos días basándonos en la premisa del gobierno que son las bases para la reconstrucción de la economía argentina y donde queremos plantear desde el lado de las empresas importadoras y exportadoras de nuestro país como tenemos un escenario nosotros particularmente y que vemos que no ha sido tratado en su total complejidad de la situación del comercio exterior por lo cual decidimos plantearlo desde tres puntos que si bien no están dentro del proyecto de ley en sí si están algunos tocados en el DNU 720 y otras medidas se han tomado de forma paralela por parte del gobierno entonces decidimos nuclearlas en tres partes para que se puedan debatir y se pueda pensar en algún modo o algún método que pueda incluir dentro de la ley una medida que sea más favorable para todo el rubro empresario importado y exportador el escenario para los importadores sigue siendo complicado a pesar del cambio de gobierno porque con muy pocos instrumentos se intenta resolver varios objetivos a la vez vamos a tocar el tema del bono BOPREAL para el pago de deudas anteriores al 13 de diciembre del 2023 deudas que los importadores han incurrido durante el periodo de la gestión del mandato anterior y que se ofrece una suerte un pack de bonos para que los importadores puedan acceder a hacer ese pago de deudas contraídas con una recuperación o cuota de reservas que estamos teniendo hoy en el Banco Central sumado al pago en cuotas de las nuevas importaciones que es una medida normalizada que ya está implementada hace que sea mucho más lenta la relación entre los importadores y los proveedores del exterior que ya han perdido cierta confianza en nosotros sumado a eso dividimos el segundo bloque de medidas que no se han sido tratadas y que deberían tratarse el impuesto país aplicado al tipo de cambio oficial y las prohibiciones para acceder al mercado oficial de cambios a aquellas empresas que operan en el mercado libre o llamado contado con líquid si comparamos la situación actual de los importadores versus fines de noviembre del año pasado el tipo el tipo de cambio efectivo para un importador subió un 143% si antes se pagaba con el tipo de cambio oficial y un 13% si el mismo importador pagaba con el dólar contado con líquido para los exportadores dependiendo del producto el tipo de cambio efectivo subió un 31% para la soja un 26% para el trigo un 22% para el sector de la carne y un 33% para los productos industriales que resultasen alcanzados por el derecho de exportación del 15% que también se estableció donde antes había productos que no pagaban derecho de exportación hoy si lo están haciendo para reducir el turismo compras en el exterior el dólar de tarjeta subió un 38% porque se menciona esto porque es un impuesto que supuestamente es una medida temporal pero nosotros vemos una mejoría para el tipo de cambio de los que son sector exportador pero vemos una muy mala condición perfecto una muy mala condición para el sector que es importador el establecimiento del sistema escalonado de acceso a pago al exterior según el tipo de bien o servicio este es el tercer y último bloque que sería el más importante para tratar y para poder debatirlo los pagos podrían ser inmediatos solamente en caso de las compras al exterior de hidrocarburos y derivados de la energía eléctrica a su vez 30 días de corrido por operaciones de importaciones de productos farmacéuticos insumos para la industria fertilizante y productos fitos sanitarios y para el resto de los bienes los pagos deben realizarse en cuatro cuotas 25% a los 30 días 25% adicional a los 60 25% a los 90 y un 25 a los 120 días de corrido se sabe que para enfrentar los problemas de escasez de divisas puede haber un racionamiento que se puede hacer por precio que es por el tipo de cambio o por cantidades que son cupos de acceso a las operaciones nosotros tenemos el sector importador tiene los dos tiene un racionamiento por el tipo de cambio con una suba del 17,5% del impuesto país y una normalización del tipo de cambio que pasó de 370 a 380 a 800 y también lo estamos teniendo con un cupo de acceso al mercado libre de cambios en la medida en que la decisión sea racional las divisas por la cantidad de operaciones autorizadas los daños colaterales no desaparecen se manifiestan de otro modo el pago de las importaciones en 4 cuotas de 25% o la extensión de plazo hasta 180 días para ciertos productos introducen una incertidumbre sobre el costo de reposición de toda la franja de bienes y servicios importados lo que nosotros queremos es que sea una se trate el tema de una manera posible para que haya menos incertidumbre pueda lograrse en el cálculo del valor de la reposición de los productos importados que sea más flexible y horizontal y así la curva de oferta tendrá efectos más positivos en términos del nivel de actividad y menor presión inflacionaria gracias seguidamente de manera presencial el señor Sergio Cuda de Monapi bueno muchas gracias señor presidente y a tonal de la cámara de diputados el movimiento nacional PYME se ha formado consolidado y conocido como la voz de las PYME que quieren invertir tomar empleo y ser protagonistas principales de la recuperación argentina plegamos desde siempre por una ley integral que resuelva de manera simultánea cuatro de los aspectos principales del universo PYME uno el costo laboral no salarial y la litigiosidad laboral reduciendo significativamente los costos de los nuevos empleos por un periodo determinado y desalentando los costosísimos juicios laborales dos la reducción de la carga tributaria fundamentalmente sobre impuestos y o retenciones que graban el flujo de fondos y la venta bruta generando además inmovilización de saldos tres el financiamiento a través de la ampliación al acceso al crédito productivo considerando que solamente el 2% del PBI se dedica a las PYMES como crédito interno privado destinado a la producción y por último la simplificación de los procedimientos o desburocratización cabe señalar que el MONAPI ya ha expuesto los lineamientos generales de la ley integral PYME en esta honorable cámara en ocasión de la disertación de nuestro presidente Alejandro Vestani ante la comisión de trabajo en el mes de octubre próximo pasado nuestro proyecto de ley fue dado a conocer a todo al arco político sindical y organizaciones sociales en los últimos dos años y la misma fue convalidada y respaldada por una encuesta de la fundación observatorio PYME cuya conclusión lleva a la generación de más de 2.100.000 puestos de trabajo en un año en el sector más dinámico de la economía hemos visitado todas las provincias y validado con empresarios PYMES de cada región la existencia de un enorme potencial en una gran cantidad de proyectos y negocios y emprendimientos reprimidos que esperan mejores condiciones para poder cristalizarse y de esa manera multiplicar empleo y producción los números del empleo privado los créditos al sector la natalidad de las empresas la cantidad de empresas por habitante son contundentes en cuanto a su estancada evolución temporal como en su comparación negativa respecto a otros países no solo de la región sino del mundo desarrollado al cual queremos alcanzar esto configura al igual que otros temas carácter de urgencia nuestro objetivo de fondo es colaborar y ser partícipes principales en la lucha contra la pobreza no es una ley que solicita privilegios sino determinadas condiciones adaptadas a las particularidades de las PYMES que sabemos generarán el compromiso de más empleo y más empresas debía interpretarse como una gran inversión diseminada en las más de 530.000 empresas subsistentes a la fecha el gobierno asumido el 10 de diciembre último ha tomado tres decisiones inmediatas una iniciaron un profundo ajuste fiscal y monetario cuyas consecuencias reconocidas por el propio gobierno implican un proceso inflacionario recesivo la cesión del DNU 7023 y la ley omnibus enviada al Congreso de la Nación sobre esto podemos decir que si bien la corrección del déficit fiscal es una condición necesaria no es suficiente en nuestra visión entendemos que la génesis del problema es también una cuestión microeconómica que se resuelve con normas que permitan liberar el potencial de las pymes tanto la devaluación realizada como la liberación de precios y tarifas afecta de manera inmediata al consumo y por ende más fuertemente a las empresas con menos capacidad de resistencia de resistencia las pymes tal como lo pudimos ver en el periodo de pandemia donde miles de pymes desaparecieron y muchas otras demoraron el doble de tiempo que las empresas grandes en comenzar a reponerse las pymes representamos el 70% del empleo privado y generamos el 42% del PBI y una ley integral que va a ver que los cuatro aspectos planteados de manera simultánea tendrán resultados inmediatos y poderosos repito resultados inmediatos y poderosos efectos macroeconómicos de este proceso de ajuste inicial cuatro minutos muchas gracias sintetizando del contenido del decreto y la ley ómnigo podemos decir que los mismos contribuyen significativamente a resolver uno de los puntos planteados por nuestro proyecto de ley en lo referido a la industria del juicio laboral y crea una expectativa muy favorable respecto a los puntos planteados para considerar a las pymes como el gran y principal factor multiplicador de empleo y riqueza queremos confirmar nuestra esperanza en cambios que rescaten a la Argentina la decadencia general en que lamentablemente se encuentra sumida pero no podemos dejar de advertir que la no focalización y dedicación de esfuerzos y política para las pymes desaprovechen fuertemente una enorme oportunidad por un lado y deja a este sector en evidente riego de efectos no deseados precisamente por la inexistencia de dichas políticas por último quiero resaltar el coraje y la valentía de todos los integrantes del movimiento quienes más allá de las diferencias políticas partidarias siempre a través del diálogo y los consensos hemos logrado construir este proyecto de ley y han llevado la voz pymes a lo largo y ancho de nuestro país desde hace más de tres años en un país con estos índices de pobreza indigencia e informalidad la ley pymes ya no es una cuestión económica sino también un deber formal de todos los argentinos y como siempre les decimos esto es por nosotros por nuestros hijos y sabemos que la argentina tiene una salida y la salida son las pymes muchas gracias señor presidente muchas gracias señor Sergio Cuda de Monapi es el turno ahora de Claudio de la Carbonara por la asociación gremial de trabajadores de subte y premetro gracias buenas tardes soy Claudio de la Carbonara trabajador de subte de Buenos Aires desde el año 1995 miembro del secretariado ejecutivo de la GTSIP que es el sindicato del ASI y los trabajadores del subte me voy a referir puntualmente al título 3 reforma del estado de la inconstitucional de NU 7023 en el capítulo segundo artículo 48 que dice las sociedades o empresas con participación del estado cualquiera sea el tipo forma societaria adoptada se transformarán en sociedades anónimas cuestión que después amplía la ley omnibus en el capítulo 1 muchos legisladores organizaciones sociales trabajadores científicos y especialistas de distintas áreas ya señalaron el daño que significa para el pueblo trabajador la entrega y las privatizaciones de áreas estratégicas yo voy a exponer en calidad de trabajador de una de las nefastas privatizaciones de Menem el primer problema que tiene esta discusión es considerar a los servicios públicos como un negocio cuando en realidad cumplen una función social primordial para las mayorías populares el discurso en los años 90 para justificar las privatizaciones por ejemplo la de los servicios de transporte público se basaban en la falta de eficiencia y en las supuestas pérdidas que le producían al estado decían que al entregarlo a los privados los servicios iban a estar a la altura de los países europeos como sabemos como lo vimos todo esto resultó una gran mentira y las privatizadas solo demostraron ser un gran negocio para los empresarios prevendarios y un enorme problema para sus trabajadores y sus usuarios los empresarios han embolsado fortunas siderales no solo por las tarifas infladas artificialmente y los negocios atados a la explotación del servicio sino también por los millonarios subsidios que reciben del estado las privatizadas no solo no garantizan servicios eficientes cómodos seguros y accesibles como los que necesitamos los usuarios sino que además para asegurar sus ganancias son capaces de poner en riesgo la vida de sus trabajadores y de los propios usuarios no podemos dejar de mencionar como luctuosos ejemplos el crimen social de once donde hubo 51 trabajadores muertos en 2012 producto de la falta de mantenimiento responsabilidad de TVA grupo cirigliano o el propio caso nuestro del subte y la crisis sanitaria provocada por el arresto un material cancerígeno todos lo saben que está prohibido desde el año 2003 en la Argentina y que ya provocó la muerte de por lo menos 3 de nuestros compañeros afectó la salud de otros 100 entre trabajadores y usuarios y además pone en riesgo constante cotidiano a millones de personas que están en contacto con la red de subte hay que mencionar también además las miles de muertes obreras que hay anualmente producto de la desidia de las diferentes empresas el grupo Roggio dueño de Metrovía Semova es un ejemplo de esos empresarios criminales que se quedan con las privatizaciones hizo su fortuna durante la última dictadura militar se benefició de negocios garantizados por todos los gobiernos y su titular que cosa ¿no? Aldo Roggio es uno de los arrepentidos en la causa cuadernos o sea un corrupto confeso para favorecer a este empresario además el expresidente Macri cuando era jefe de gobierno en el 2011 realizó una compra sin licitación de vagones al metro de Madrid sabiendo que contenían asbesto que ponían en riesgo la salud de todos y pagándolos como nuevos cuando ya eran chatarra en todos estos casos somos los propios trabajadores y los usuarios los que denunciamos estos negociados y nos organizamos para revertirlos en el caso del subte fuimos los trabajadores a través de nuestra organización los que denunciamos desde los 90 las pésimas condiciones de trabajo y de viaje la falta de inversión mantenimiento y de obras fuimos nosotros además quienes descubrimos y denunciamos la crisis del asbesto y conquistamos avances importantes a pesar de la negativa y la campaña antiobrera de la empresa Metrovía Semova y el gobierno de la ciudad gracias hay que advertir que esa pelea no terminó continúa y vamos a seguir exigiendo el retiro del asbesto de toda la red y la reducción de la jornada para los trabajadores y las trabajadoras del subte entendemos que tanto el DNU como la ley omnibus son un intento de ataque mayor a las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías obreras y populares en favor de un grupo de empresarios y multinacionales sabemos que somos los trabajadores y el pueblo quienes debemos enfrentarla porque somos los que ya venimos sufriendo y vamos a sufrirlas aún más somos quienes siempre ponemos los muertos cuando se implementan estas políticas estas contrarreformas y los planes de ajuste eso está claro por eso los trabajadores vamos a observar muy bien como vota cada legislador para tenerlo después muy en cuenta y este 24 vamos a parar y a movilizar con la CGT y la CTA porque no hay tiempo que perder pero también hay que decir que no podemos depender solo de la voluntad de los dirigentes de las centrales sindicales para darle continuidad a la lucha contra el ajuste por eso llamo a todos los trabajadores y las trabajadoras del país a tomar en sus manos la preparación de un plan de lucha activo sostenido en el tiempo cuyo primer paso debería ser el paro del 24 a realizar asambleas reuniones y todo tipo de acciones que preparen la huelga general hasta derrotar el DNU la ley ómnibus y este plan de guerra del gobierno contra la clase trabajadora y los sectores populares estoy convencido que si los trabajadores nos ponemos de pie este ataque no pasará muchas gracias muchas gracias señor Claudio Dele Carbonara de la asociación gremial de trabajadores de subte y premetro es el turno ahora en forma virtual de Héctor Linke de la asociación argentina de productores algodoneros que tal buenas tardes buenas tardes a todos bueno el algodón no resiste más los impuestos con los precios actuales el rendimiento promedio apenas cubre los costos de producción por lo que los productores algodoneros esta campaña solo aspiramos a pagar deudas para volver a sembrar el año que viene siempre y cuando el clima nos acompañe por supuesto si el Estado nos pone el 15% de retenciones no hay manera de cubrir los costos tenemos los costos de insumos y matenarias en dólares a precios internacionales y los precios de nuestra producción con retenciones hay países que subsidian a los productores por el incremento de los costos para que sigan en el campo y nosotros nos quieren cobrar más impuestos con respecto al artículo 241 estamos de acuerdo que hay que reconocer la propiedad intelectual de la genética y la tecnología de lo contrario vamos a seguir atrasados en este aspecto como la situación actual pero tenemos que considerar varios aspectos en primer lugar los productores agropecuarios no podemos pagar una alta carga impositiva al Estado y pagar tecnología a los obtentores para poder pagar para el uso de estas tecnologías tan necesarias para aumentar la productividad es necesario que bajen los impuestos no todos los sueldos tienen no todos los sueldos tienen la misma productividad hay zonas donde el algodón produce 3000 a 4000 kilos y hay zonas donde el algodón produce 1500 a 2000 kilos los suelos de baja productividad están en manos de pequeños y medianos productores familiares que han heredado sus campos de padres abuelos tienen más de 100 años de agricultura y están degradados en estos ambientes el cultivo que más produce es el algodón por su rusticidad si a esto a este segmento de productores le aumentan los costos de producción por el valor de la semilla o de las retenciones van a quedar fuera del sistema hay que dejar bien establecido las obligaciones que deberán tener las empresas que pretenden vender las semillas con ecologías porque solo les interesan los negocios de alto volumen como soja trigo o maíz dejando de lado los cultivos regionales como el algodón que se siembran solo 500.000 hectáreas en el país y ese mercado es muy chico para ellos si el Estado no defiende las economías regionales las empresas privadas solo harán su negocio para ellos se debe establecer por ley la comisión directiva de la de la conaria que autorice el ingreso de nuevos eventos tecnológicos al país deberán ser integradas por representantes de cada cultivo regional para que no ocurra lo que pasó con el evento que se autorizó su uso en soja y maíz por el uso de 2,4D en licida hormonal altamente perjudicial para el algodón y llegamos al escenario actual que el 70% de los cultivos de esta España están afectados por el herbicida tampoco se puede prohibir la utilización de uso propio sin desarrollar un mecanismo de control y de evaluación de costos de la tecnología el uso de las semillas fiscalizadas no puede dejar sin rentabilidad al sector productivo y como mencioné anteriormente tenemos diferentes escenarios de productividad de los suelos con el agravante de que esos campos menos productivos están en manos productores familiares que siembran solo para subsistir en el campo no tienen perspectiva de crecimiento nacional estamos a favor de pagar la propiedad intelectual de la genética y la tecnología pero tampoco podemos dejar que las empresas dueñas de estas tecnologías decían con el costo que pretenden cobrar si una región o un segmento de productores pueden seguir sembrando o no por todo lo expuesto desde la asociación gracias por todo lo expuesto desde la asociación argentina de productores decimos que nosotros con estos altos costos de retenciones que nos quieren imponernos no podemos seguir adelante porque vamos a presentar un costo evaluado trabajado a la a la cámara de diputados donde vamos a corroborar este tema de que no se puede el productor algodonero no puede seguir sembrando con esto estas altas de tensión y ni la producción argentina en general ¿no? así que desde ya por todo lo expuesto desde ya agradecerle muchísimas gracias por dejarnos exponernos y dejar decir nuestro problema le da gracias muchas gracias sector link de la asociación argentina de productores algodoneros es el turno ahora de la unión de músicos y músicas independientes lo hace celsa mel goland buenas tardes señor presidente señores diputados y diputadas soy celsa mel goland cantante con más de 30 años de vida profesional sobre los escenarios y estoy aquí como socia honoraria de la unión de músicos y músicas independientes UMI con quienes hace 20 años comenzamos a soñar con tener un órgano de fomento directo a la actividad musical que es el INAMO lo logramos en 2012 existe desde 2014 fui su primera vicepresidenta a mandato cumplido también estoy aquí como parte de las mujeres que formamos la mesa de trabajo por más músicas mujeres en vivo y que acompañadas por más de 30 asociaciones de músicas mujeres y diversas logramos en 2019 la ley de cupo en los escenarios que duplicó en tres años la presencia de las mujeres en esa música en vivo hace un rato Diego Boris en presentación de la mesa de la industria y la actividad musical y como primer vicepresidente como primer presidente del INAMU se explayó en cómo afecta el artículo 580 en el capítulo 3 y otros de la ley ómnibus al Instituto Nacional de la Música a nuestras sociedades de gestión y por lo tanto a toda la actividad musical no voy a repetir sus conceptos solo recordar que con la ley ómnibus al INAMU se le cambia su naturaleza jurídica lo que hoy no es del Estado pasaría a ingresarse al Estado o sea aumenta la planta estatal el INAMU se maneja con fondos propios que no pertenecen al presupuesto nacional la masa total de su personal asalariado es de 30 personas la ley ómnibus elimina la participación de las provincias al eliminar los consejos regionales de músicos y músicas que son los que deciden el destino del dinero del fomento regional el fomento regional es el 80% de los beneficios que otorga el INAMU a cambio lo reemplazan por 70% de fomento nacional con beneficios no a los músicos sino al espectador otra vez volvemos al centralismo porteño hoy un sexto del fomento del INAMU va a cada una de las seis regiones culturales equitativamente están atacando el corazón del organismo que es su federalismo real elimina el artículo 31 por el cual cada vez que toca en el país un artista extranjero debe haber obligatoriamente un telonero nacional los derechos de una canción de Coldplay señor presidente son los mismos que los derechos de una canción de artista nacional o sea una fuente de trabajo e ingresos para el músico y la música que cualquiera defendería con su vida elimina nuestras otras fuentes de ingresos como son los derechos del catálogo recuperado de Music Hall destinados a fomentar una parte de los primeros discos de artistas jóvenes o sea la reedición de ocho discos de Papo y los discos de Cerujirán la grasa de las capitales etcétera fomentan a los músicos en desarrollo elimina el circuito cultural social por el que cada beneficiario de Inamu debe realizar una compensación social una masterclass un concierto una clínica en aquellos lugares de bajo acceso a esa formación y a esos eventos como una forma de devolución parcial del aporte que recibió por parte del instituto elimina el porcentaje de difusión que tienen los proyectos artísticos en las radios y medios audiovisuales que integran la radiotelevisión argentina se perderían espacios como unísono que difunde cada semana equitativamente la música de todas las provincias uno de los programas más vistos de la TV pública y que responde a la principal demanda y esto es un dato de parte de los músicos y músicas del país que es la difusión de su obra la música señor presidente señores diputados y diputadas genera lo mismo que la pesca el 0,6% del PBI el 23 de enero es nuestro día nacional de la persona música cumpleaños de Luis Alberto Espineta por otra ley impulsada por la UMI y el INAMU en estos días los músicos y las músicas tendríamos que estar preparando su festejo más que festejo es un día que nos atraviesa en todo el país para reflexionar sobre todo lo que nos falta lograr sin embargo estamos acá defendiéndonos de un ataque vuelvo a decir inexplicable porque no quiero usar otros adjetivos de cara a nuestro día nos preguntábamos que estaría diciendo Luis Alberto Espineta como llegamos a esta situación usaría una sentencia que se le escuchaba siempre todos culpables todos inocentes el que captó como nadie como casi nadie el sentir del pueblo argentino fue el primer músico en apoyar la ley y el instituto que hoy se está intentando cambiar los músicos y músicas que lo construimos no le hemos fallado ni a Luis Alberto ni a Mercedes Sosa ni a Gustavo Cerati ni al maestro Gandini y a tantos otros que ya no están esperamos que ustedes señores diputados y diputadas honren su memoria impidiendo la modificación de nuestra ley 26.801 acá en este recinto hay algunos legisladores que acompañaron esa votación unánime que nos dio nuestra ley nacional de la música porque quieren modificar aquello que fue una experiencia que es una experiencia de construcción colectiva exitosa y eficiente por último en estas hojas que traje están las adhesiones a esta negativa a cambiar su figura jurídica y a cambiar el destino de sus fondos más de 2.000 apoyos de músicos y músicas que atraviesan todo el arco político ideológico y todos los estilos musicales y las provincias de nuestro país no busquen afuera porque no hay afuera todos los referentes de la música argentina quieren este INAMU así como este INAMU es con su asamblea federal su comité verdaderamente representativo sus consejos regionales o sea un INAMU federal transparente inclusivo y bien administrado alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente decía Luis Alberto Espineta desde la Unión de Músicos y Músicas Independientes defenderemos y defendemos todos los organismos de la cultura que están siendo atacados con esta ley ómnibus muchas gracias muchas gracias Celsa Melgolan de UMI Unión de Músicos y Músicas Independientes es el turno de Julia More empleada del Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo y Nadie Hola ¿Se escucha? Buenas tardes agradezco profundamente este espacio para poder expresarnos y aclarar algunas cuestiones que estimamos de interés para esta honorable cámara mi nombre es Julia More soy actriz así que aprovecho para adherir y sumarme a las expresiones de mi compañera artista y de mis colegas que también lo hicieron ayer y lo harán hoy porque claramente compañeras y compañeros estamos ante una batalla cultural trabajo en el área de diversidad sexogenérica de Inadi aquí de Buenos Aires hace 14 años el Instituto el Instituto contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo se creó en 1995 como respuesta del Estado argentino a los atentados de la Embajada de Israel y la AMIA con esa impronta indeleble desde hace 29 años nuestro organismo trabaja para reducir y prevenir la discriminación siendo perfectamente perdón tengo que leer porque si no me hago lío y ya lo hice sabiendo perfectamente que para muchas personas no es una mera corrección política sino una cuestión de vida o muerte estamos aquí porque el artículo 348 del apartado de justicia de la denominada ley ómnibus del poder ejecutivo pretende derogar la ley 24515 de la creación del INADI allanando el camino no sólo del cierre del organismo sino también tirando por la borda una política de Estado antidiscriminatoria que ha trascendido gobiernos a través de la cual nuestro país ha dado cumplimiento a obligaciones internacionales establecidas en diversos pactos de derechos humanos que cuentan con jerarquía constitucional nuestra existencia responde a las recomendaciones de la conferencia internacional de Durban y el plan de acción de Naciones Unidas que propone medidas concretas para combatir el racismo la discriminación y la xenofobia dos características fundamentales para cumplir con estos objetivos es el carácter federal ya que las delegaciones son necesarias en todo el país para garantizar los derechos y la articulación entre el propio Estado y las sociedades de las organizaciones de la sociedad civil y el segundo el carácter descentralizado ya que el INADI controla los poderes ejecutivos provinciales y al propio poder ejecutivo nacional haciendo cumplir la ley 23.592 el INADI ha sido resguardo y defensa de poblaciones históricamente discriminadas en nuestro país como pueblos originarios afrodescendientes comunidades árabes y judía personas con discapacidad migrantes refugiados niñeces y adolescencias adultos mayores género mujeres comunidad LGTBI QNB más diversidad religiosa comunidad sorda personas gordas personas con VIH no hablamos por ellos sino que estos grupos nos conforman como un organismo plural y diverso el instituto asesoró acompañó y promovió la creación promulgación y reglamentación efectiva de leyes fundamentales que nos acercan a la igualdad real y que posicionan a nuestro país a la vanguardia internacional de derechos humanos solo por citar algunas ley antidiscriminatoria de salud mental ESI de protección integral de derechos de niñas niños adolescentes matrimonio igualitario ley de identidad de género ley de VIH ley de transparencia y equidad electoral ley de protección integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres gracias la accesibilidad web para personas con discapacidad de reconocimiento y protección al refugiado de prevención y control de trastornos alimentarios de promoción de acceso formal a personas travestis transexuales transgéneros diana sacayán loana berkins que hoy aquí me acompañan desde algún lugar del universo ley de sistemas nacional de ciencia y tecnología e innovación entre muchas otras el organismo también es asesor técnico especializado perito en su materia en el ministerio público y en los tribunales promovemos la perspectiva antidiscriminatoria capacitando a los más variados públicos en todos los ámbitos desde cárceles a fuerzas armadas y de seguridad desde organizaciones públicas y gubernamentales a empresas y cooperativas desde clubes federaciones hasta competencias deportivas y en instituciones de todos los niveles educativos del país con programas específicos como escuelas sin discriminación generamos materiales y contenidos de producción propia que capacitan y fortalecen la formación de derechos y ciudadanía promoviendo temas en agenda que ningún otro organismo hace INADI fue el primer organismo estatal en Latinoamérica en publicar un documento específico sobre los derechos de la población intersex el INADI ha creado y desarrollado la diplomatura en promoción de derechos y políticas antidiscriminatorias de la red iberoamericana de organismos y organizaciones contra la discriminación la RIOT y ha sido elegido para ejercer la presidencia de esta red en varias oportunidades dentro de todo lo que hace nuestro organismo se nos reduce si se nos reduce a una mera ventanilla receptora de denuncias se nos dice a nuestro país y al mundo que la Argentina va a desconocer su compromiso para prevenir erradicar y combatir la discriminación la xenofobia y el racismo de hecho hoy mismo salió en el boletín oficial por primera vez que hace mucho tiempo que el Ministerio de Justicia no incluye en sus funciones atender las cuestiones de la discriminación la asistencia y el acompañamiento a las víctimas es fundamental por eso es pero eso no es solamente nuestra una única tarea por eso porque se manifiesta como un acto discriminatorio que se piensa como una acción individual pero se constituye ante el entramado social de prejuicios y estereotipos en una cultura y en una práctica que intenta legitimar lo ilegítimo que es la desigualdad y el odio el acuerdo internacional de derechos humanos Naciones Unidas y nosotros entendemos que la discriminación es una problemática sociocultural que tiene un reproche legal pero que cuando se comete el daño muchas veces la acción reparatoria resulta insuficiente el INADI trabaja justamente para llegar antes desarticular las miradas amenazantes sobre el otro prevenir la violencia los discursos de odio y las restricciones arbitrarias a los derechos la prevención de la discriminación es un derecho adquirido que posibilita el ejercicio pleno de otros derechos si aún así a algunos les sigue resultando cara no hay que irse muy lejos en la historia para comprobar que siempre resulta muchísimo más cara la ignorancia muchas gracias si quiere dejar el documento que leyó lo quiere dejar acá en la Secretaría de la Dirección de Comisiones para repartirlo agradecemos muchas gracias y además tengo un anexo con más información gracias sigue ahora el turno de Sebastián Serrano Lou de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario lo hace en forma virtual adelante doctor Serrano Lou hola buenas tardes a todas y a todos voy a hablar un poco rápido pero es por el tiempo que dispongo me presento soy abogado laboralista soy egresado de universidades públicas tanto de grado como de posgrado y soy integrante de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de Rosario tres cosas de las cuales estoy muy orgulloso la asociación que yo integro surge en la década de los 90 en la ciudad de Rosario a principios de la década de los 90 o sea hace más de 30 años en un contexto similar al actual en el cual con discursos que ya venían de la época de la dictadura se pretendía que la solución a todos los problemas era el recorte de derechos al pueblo trabajador eso se inició en los 70 es entendible que en esa época no hubiera asociaciones de este tipo porque ya lo recordó previamente mi amiga Natalia Salvo en esa época se desaparecía se torturaba y se mataba a los abogados y abogadas laboralistas que ahora tan livianamente se los acusa de mafiosos se continuó en la década del 90 llegando al estallido social del 2001 porque ese estallido social tiene una razón de ser se volvió a retomar la política del 2015 al 2019 y hoy no lo quieren vender todo de nuevo como si fuera algo nuevo no es nada nuevo solo basta con estudiar agarrar los libros y ver qué pasó en cada momento cuando se llevaron adelante estas reformas y por eso también es importante recordar la vigencia de la constitución que hoy pretenden que no puede estar vigente por una supuesta crisis terminal de nuestro país la constitución con sus tratados internacionales de derechos humanos que la componen y fundamentalmente el artículo 14 bis que me interesa rescatar como abogado laboralista el cual establece que las leyes van a proteger el trabajo y van a asegurar derechos a las personas que trabajan entonces en definitiva el camino son las leyes y tienen un objetivo protectorio y además podríamos decir progresivo porque con los tratados internacionales se vio fortalecido el camino que tiene que tener la modificación de los derechos y si la constitución establece que las leyes son las que deben establecer o modificar derechos de los trabajadores y trabajadoras no hay forma de que podamos convalidar un DNU que se parece más a la regla estatal de la década del 70 que deformó la flamante ley de contrato de trabajo entonces hablemos del DNU y hablemos del DNU porque el proyecto de ley que hoy se está tratando en el congreso en uno de sus últimos artículos pretende ratificar ese DNU entonces lo que hace es hacerlo parte del mismo proyecto de ley reconociendo en cierta manera que no es algo para que se pueda dictar de la manera autoritaria en que se lo quiere hacer que es una forma totalmente inconstitucional y que el debate debe darse un debate democrático y amplio la necesidad y urgencia no es tal la urgencia que se ve a lo largo de todo el articulado del decreto y del proyecto de ley es la urgencia del poder en su necesidad de apropiarse de la mayor cantidad de riquezas del pueblo si se convocó a sesiones extraordinarias se demostró que se podía tratar todas estas reformas que quieren llevar adelante en el congreso y si hay tanta urgencia me pregunto ¿no tendrían que tener la misma urgencia o una mayor urgencia en convocar al consejo del salario mínimo vital y móvil con el pueblo empobrecido luego de las primeras medidas de este gobierno? y lo que quieren es llevar adelante una reforma laboral regresiva dejar sin efecto el derecho del trabajo les debe haber parecido que derogar directamente toda la normativa era demasiado evidente entonces han demolido los cimientos del derecho del trabajo los derechos fundamentales están todo en riesgo el salario digno las vacaciones la jornada limitada la protección frente al despido la asociación la protesta la libertad sindical y se busca deslaboralizar para lograrlo el primer objetivo es que no se reconozcan como laborales las relaciones se las encuadre dentro de otro tipo de derecho el derecho civil como monotributistas que facturan se reemplaza el recibo de sueldo que debe entregar el empleador por la factura que debe entregar el trabajador precarizado en los casos que eso no sea posible que no se pueda negar el carácter laboral de la relación se busca precarizar llevando la clandestinidad a la relación laboral porque si bien en este proyecto de ley se pretende que se busca regularizar es mentira porque toda la normativa gira en torno a librar de las sanciones a quienes no registran las relaciones laborales negar la obligación de registro y por lo tanto tenemos un caso muy fácil para comprobarlo en nuestra historia el de las apps de las apps de reparto la primera que vino del exterior a establecerse en nuestro país gracias registró a todos sus trabajadores al venir la competencia y no registrarlos dijo no puedo competir económicamente ellos tienen más beneficios no voy a registrar a nadie despidió a quienes estaban registrados entonces vemos que se quiere igualar al empleador que cumple con el que no cumple en cuanto a las consecuencias legales pero en cuanto a las consecuencias económicas no es lo mismo y lo que quieren hacer es llevarnos al siglo XX a principios del siglo pasado es que ellos venden como el siglo en el que éramos el país más rico del mundo y el país más importante del mundo y es mentira era el siglo en el cual tuvimos que ver cómo la clase trabajadora sufría la Patagonia rebelde la semana trágica y la forestal una sociedad sin derechos sin registro de las relaciones laborales en la cual se le pagaban efectivo o en los bienes que quisiera el empleador que también es lo que pretenden que se pueda pagar en cualquier tipo de bienes no en dinero y eso ya lo hemos experimentado entonces se busca dinamitar principios y derechos fundamentales el principio de irrenunciabilidad en la faz individual y la libertad en la faz colectiva los dos derechos fundamentales libertad de reunión de manifestación y de huelga para debilitar de esa manera el orden público y la defensa efectiva del derecho del trabajo facilitando el despido haciéndolo más barato financiándolo y es más recién hablaban de la discriminación facilitando el despido discriminatorio que va a ser muy difícil de probar y en el caso de que lograran probarlo va a ser muy barato para quien discrimina y todo esto lleva a la industria del incumplimiento porque escuché una empresaria antes de hablar de la industria del juicio y a otros más y lo que existe en nuestro país desde siempre es la industria del incumplimiento porque si uno ve el porcentaje de trabajadores y trabajadoras con derechos a reclamar por incumplimiento de sus derechos es mínimo el porcentaje que lo hace y el incumplimiento se da porque los empleadores no cumplen con sus obligaciones se les quiere quitar ahora toda sanción por no pagar la indemnización en tiempo y forma una tasa de interés baja y conveniente para que se queden con ese dinero y se financien y una vez terminado el juicio que puedan pagar en 12 cuotas la indemnización a las personas que trabajan entonces bueno discutamos reforma discutamos la estabilidad real que existió durante un tiempo en la pandemia y que ayuda a consolidar la democracia la jornada limitada sin pérdida salarial la participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección porque si los que producen la riqueza es la clase trabajadora deben poder participar de la misma y no solo tener que hacerse cargo de los riesgos y si los empresarios no saben para dónde ir o a dónde no ir bueno que busquen el consejo en quienes más les interesa que la empresa funcione debatamos el debate es parte de la democracia lo debatamos con fundamentos con hechos reales mirando qué pasó en la historia de nuestro país y en la historia del mundo y vamos a ver que a mayor protección de los derechos va acompañado de un mayor desarrollo de la democracia y una mejora de la economía el empresario que ve que tiene un mercado interno atractivo o que puede exportar no va a dejar de contratar trabajadores y trabajadoras porque tenga que reconocerles más derechos al contrario para ser más competitivo va a reconocer mejores derechos para que los mejores trabajadores y trabajadoras quienes están más capacitados vayan a su a su empresa entonces dejemos los eslóganes las frases hechas centrémonos en estudiar veamos qué dice nuestra historia qué dice la historia del mundo y así vamos a encontrar una buena reforma laboral muchas gracias doctor sebastián serrano de la asociación de abogados laboralistas de rosario es el turno ahora de la asociación de profesionales en lucha apel habla claudia ferrero en forma presencial adelante buenas tardes como miembro de apel e integrante de un organismo de derechos humanos integrante del encuentro memoria verdad y justicia vengo a denunciar el intento de establecer un régimen de excepción totalitario y represivo mediante esta ley ómnibus mediante la reforma penal que propone su título 4 capítulo 1 cambios en coincidencia con el protocolo ilegal de la ministra Burlich al modificar los artículos 237 y 238 del código penal los conocidos como el atentado a la autoridad ampliando el rango de las penas esto permitirá cárcel efectiva a posibles manifestantes o cualquier otra víctima detención arbitraria en estos casos la única prueba generalmente es el testimonio policial con el aumento de la pena y un estándar probatorio tan bajo lo que sigue es la convalidación de causas armadas y la aprobación libertad con esta base con esta reforma en su artículo 344 que sustituye el artículo 34 del código penal el nuevo texto da claramente licencia a la policía para matar mediante la ampliación de los supuestos y las causales para justificar la legítima defensa o el cumplimiento del deber de las fuerzas de seguridad ofrece seguridad jurídica a los integrantes de las fuerzas de seguridad que incurran en abusos o usos desproporcionados de la fuerza esta protección legal puede derivar en un incremento de los supuestos enfrentamientos y las ejecuciones extrajudiciales va en contra de la normativa internacional incorporada en nuestra constitución en el artículo 22 inciso 72 5 donde se fija a las policías y fuerzas de seguridad una responsabilidad agravada por portar arma de fuego en cambio en la república argentina tendríamos una inmunidad especial incluso hay principios para el uso de las fuerzas establecidas en las naciones unidas de legalidad necesidad proporcionalidad que serán violentados con esta reforma que impide cualquiera posibilidad de judicializar un caso de violencia institucional este texto propone que las víctimas de violencia institucional y sus familiares pierdan sus derechos a demandar justicia reparación o sanción si se presume que la persona asesinada está cometiendo un delito esto claramente quiere terminar con la posibilidad de familias como las integrantes de la masacre de San Miguel del Monte el caso Diego Cagliero el crimen de Lucas González obtengan justicia si esta ley hubiera estado vigente en estos casos que fueron llevados a juicio y los policías fueron declarados culpables hubieran quedado impunes en todos estos casos además se comprobó que la versión policial era falsa y la escena se alteró y la justificación de los policías era que presumieron que estaban por cometer un delito como ocurre en los régimes totalitarios desde el positivismo alemán que dio los fundamentos legales al régimen nazi el agravamiento de las penas en figuras adaptables a la criminalización de la protesta social recurso hasta ahora privativo de los jueces amigos de los gobiernos de turno tomarán forma de ley la protesta social deja de ser entendida como parte de la vida democrática y pasa a ser un delito contra el orden público al que el Estado responde con un abordaje penal y sancionatorio el derecho internacional y los tribunales internacionales incorporados en esta constitución no solo defienden el derecho de protesta sino que establecen como obligación del Estado proteger los derechos de quienes se manifiestan estamos ante una reforma que además de inconstitucional es claramente antidemocrática que pretende amordazar el derecho de expresión el de reunión y el de peticionar a las autoridades por lo contrario lo que busca es imponer múltiples restricciones que amplíen la posibilidad de criminalizar manifestantes referentes y organizaciones y ese es el único objetivo por el cual se propone la modificación del artículo 194 del código penal aumentando las penas y los supuestos de aplicación y crea la figura del organizador a la que se le puede atribuir responsabilidades y sanciones sentando bases legales para persecución política estas nuevas restricciones y delitos pueden ser aplicados a un sinfín de reuniones y encuentros supervisados por la policía en una suerte de estado de sitio no declarado todo este capítulo de la reforma del código penal tiene su único objetivo amparar un estado totalitario y de excepción quieren consolidar no una democracia en libertad sino una democracia de infantería gracias muchas gracias Claudia Ferrero de la APEL Asociación de Profesionales en Lucha es el turno ahora de la Unión Industrial Argentina habla en representación de esta Diego Coatz buenas tardes agradezco a las comisiones por la posibilidad de brindar nuestros aportes a este debate esperamos que los aportes puedan contubir para que el proyecto de ley alcance los objetivos que todos deseamos incrementar las exportaciones para generar divisas y acumular reservas internacionales crear empleo formal y aumentar las inversiones con una visión federal en el país como sabrán la UIA es una institución que representa la industria de todos los sectores de todas las regiones tanto pymes como grandes industrias un sector que es muy importante para la Argentina pero también lo es a escala global los países desarrollados tienen a la industria cada vez más como un actor protagónico en el marco de los temas de seguridad defensa tecnología y recursos estratégicos me gustaría en este sentido compartir con este plenario tres cuestiones de la ley que son críticas para revisar y que permitirían desplegar el potencial productivo de la Argentina un aspecto tiene que ver con los derechos a la exportación de valor agregado algunos comentarios al régimen de inversiones de las grandes inversiones y las cuestiones vinculados a la moratoria y la regulación de obligaciones tributarias con relación a los derechos de exportación el proyecto de ley propone elevar las retenciones de bienes industriales y alimentos con valor agregado al 15% esto penaliza el valor agregado en un contexto donde la competencia es cada vez más dura en los mercados globales esto impacta de manera muy negativa en el comercio exterior argentino va a impactar las exportaciones con valor agregado de industriales y de alimentos representan más o menos 40% del total 27.000 millones de dólares y en los últimos 10 años perdimos 10.000 millones de dólares de estas exportaciones 5.000 empresas casi un tercio de pymes dejaron de exportar en la última década con relación a las cadenas de valores 50.000 empresas industriales activas que representan más o menos un 20% del PBI y un quinto del total del empleo privado formal 1.200.000 puestos de trabajo y como sabemos el mercado interno en los próximos meses va a ser menos dinámico va a estar más bien en términos recesivos y las exportaciones en este sentido no solamente son claves para generar divisas sino también para sostener la actividad el empleo y las inversiones productivas que proponemos la industria como les decía es el sector que más le aumentaron las retenciones en un promedio casi de 11 puntos porcentuales a muchos sectores del 0 al 15 esto lo deja fuera de los mercados a muchas empresas que están afectadas por incremento de los costos en dólares y las cuestiones de logística infraestructura etcétera y que compiten al nivel global por lo tanto entendemos que hay que buscar equilibrios macroeconómicos fiscales externos pero para lograrse se podría diseñar un esquema que intente potenciar la agregación de valor y que sea una transición hasta que pueda finalizar como bien se decía mitad de año como máximo este esquema podría hacer que las industrias que tenían retenciones más cerca del 4 pasen al 6 o al 8% y las que no tenían retenciones paguen un 4% atendiendo a cuestiones fiscales como decía de corto plazo y obviamente mantener la excepción a las MIPIMES para no seguir perdiendo industrias exportadoras con relación al régimen de incentivo a las grandes inversiones el proyecto de ley no incorpora a la industria dentro de los sectores alcanzados por lo tanto proponemos que la industria sea un sujeto alcanzado por el proyecto lo que permitirá diversificar más la estructura de exportaciones y desarrollar territorialmente al país que es una gran deuda pendiente además uno de los temas a modificar es que tomar en cuenta para este régimen los estándares de calidad y los herramientos técnicos para importar dentro del marco del Mercosur para permitir el desarrollo de proveedores creemos que las políticas de desarrollo de proveedores que se están multiplicando en todo el mundo 4 minutos gracias las políticas de desarrollo de proveedores resultan claves para crear un ecosistema productivo federal y como señalado en el libro blanco de la UIA tenemos que también diseñar un régimen de incentivo que prohibice a las empresas que ya tienen inversiones y generan empleo en la Argentina que han invertido y hundido activos en lo que refiere a nuevos proyectos o ampliación de los mismos y para terminar un minuto más con relación a la moratoria la regularización de obligaciones tributarias entendemos la necesidad de la moratoria en el marco de los problemas macro recurrentes afectan tanto al fisco como a todos los contribuyentes pero el proyecto de ley pone foco solamente en la facilidad de deudores y no incorpora reconocimiento de los contribuyentes que han cumplido sus obligaciones la industria genera el 30% de los ingresos fiscales tiene salarios 30% por encima del promedio con más formalidad y donde la competencia es leal es cada vez más un problema relevante de ahí que proponemos incorporar al proyecto incentivos para los contribuyentes que hayan cumplido en tiempo y forma las obligaciones tributarias como se ha establecido en otras moratorias con anterioridad por último y con esto termino hay una agenda sectorial federal en la huida tanto azúcar biotanol pesca industria naval alimentos elaborados bebidas bienes de capital entre otros que socios de instituciones y otras entidades expusieron y continuarán exponiendo en este plenario por cuestiones de economía expositiva no las hemos puntualizado pero también forman parte de nuestra agenda para poner valor el potencial productivo de Argentina así como otros temas transversales a la ley cada uno de estos aportes estarán a disposición de las comisiones en los diferentes documentos de nuestra entidad muchísimas gracias muchísimas gracias Diego Coatz de la Unión Industrial Argentina es el turno de Julián Moreno de Apime Asamblea de Pequeñas y Medianos Empresarios sí muchas gracias por la invitación leo para respetar los tiempos que me asignaron Apime es una entidad que agrupa a casi 3.000 empresarios está inscripta en la Inspección General de Justicia con sede en Mar del Plata Bahía Blanca Córdoba Mendoza Rosario Paraná Buenos Aires y con más de 36 años la actividad político-gremial empresaria de manera ininterrumpida respecto al proyecto de ley que nos convoca no vemos un párrafo una línea un ápice destinado a mejorar el nivel de actividad económica el desarrollo en un mercado interno la vida de las pymes la quita de subsidios a la energía al transporte la liberación de los precios de los medicamentos de los combustibles donde podemos ver que acá el libre mercado solo aumenta precios la liberación de los alquileres luego de pagar los gastos inelásticos de la economía doméstica vivienda transporte servicios alimentos mire su bolsillo y sume lo que resta ¿qué le va a quedar a un trabajador para gastar en producto de los que las pymes producimos? el proyecto de ley propone una liberación de todos los mercados tanto el suministro de materiales que en nuestro caso nos pega por el lado de los insumos difundidos que nos condicionan y someten ya que suelen ser monopólicos y también el mercado financiero que por el lado del crédito resulta cada vez más oneroso y de más difícil acceso para las pymes y por el lado de la inversión un competidor desleal ya que vía ese mercado se deriva la mayor parte del ahorro local a inversiones a instrumentos extranjeros que nada generan en nuestro territorio la derogación de la ley de góndolas la ley de abastecimiento la ley de compra nacional en la que tanto trabajamos redundará en la desaparición de miles de empresas nacionales y decenas de miles de puestos de trabajo la apertura indiscriminada de importaciones cuál es el beneficio para el conjunto de la sociedad si con esa medida se provoca la destrucción de las pymes industriales de capital local que por distintas razones no pueden competir con la producción de escala china o de cualquier otro país industrializado y desarrollado los puestos de trabajo industrial no importan al mercado financiero internacional seguro que no pero los diputados elegidos por el voto popular debería importarle siempre la reforma laboral propuesta solo propone reducir los derechos laborales adquiridos y por lo tanto reducir las capacidades de negociación del mundo del trabajo que redundará en menores salarios y por ende en un menor mercado interno destrucción del entramado pyme un mayor desempleo y nuevamente un menor salario es un espiral descendente donde nunca se pega la vuelta en definitiva y dada la imposibilidad de abarcar los puntos singulares del proyecto es evidente para cualquier actor de la sociedad civil que este proyecto solo generará más pobreza en la pobreza y más riqueza en la riqueza casualmente ayer Oxfam que en coincidencia con el inicio del foro de Davos publicó un informe titulado desigualdad sociedad anónima el informe fue elaborado previamente a que Federico Sturzener trajera en su valija diplomática el proyecto en cuestión en este informe además de mensurar la desigualdad que no cesa de crecer una concentración del poder económico obsceno donde los cinco hombres que son hombres más ricos del planeta duplicaron del 2019 a la fecha su patrimonio el 60% de la población mundial algo así como 4.800 millones de personas es más pobre aún y en este informe se destaca que dicha riqueza y lo digo para aquellos que aún creen que es una cuestión de voluntad de esfuerzo y de dar posibilidades que estos ricos del mundo y sus empresas asociadas intervienen políticamente incidiendo en leyes que aseguran el proceso de concentración económica privatizando empresas de servicios públicos y condicionando a las fuerzas del mercado que ellos mismos controlan condicionando a estas fuerzas el desenvolvimiento de las sociedades y entre comillas digo lo que dice textualmente la privatización puede impulsar y reforzar las desigualdades en los servicios públicos esenciales afianzando las brechas entre ricos y pobres excluyendo y empobreciendo a quienes no pueden asumir ese gasto mientras que aquellos que se lo pueden permitir acceden a una atención médica y una educación de calidad los más ricos también moldean directamente las economías a favor a su favor van cuatro minutos al influir en las políticas públicas y en la legislación con su poder económico han podido cambiar el orden político el orden económico cambiar leyes y pueden incluso evadir impuestos y esto ha hecho que estos ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres la desigualdad es una decisión política no un accidente cierro comillas que esto es lo que dice el informe de Oxfam quizás el proyecto de ley no se redactó aquí ni siquiera en nuestro país lo que sí se resolverá aquí y así tiene que ser siempre es el destino de nuestro pueblo este proyecto de ley es a todas luces un proyecto para facilitarle la apropiación de nuestro capital de nuestra soberanía de nuestros recursos naturales a los sectores concentrados de la economía y el capital financiero internacional y es un proyecto en el que el pueblo que votó a la gran mayoría de ustedes se verá subsumido la explotación más extrema que haya conocido cualquier trabajador en esta etapa democrática de nuestro país el capital político de cada uno de ustedes está en juego en estos días ser condescendientes con las políticas de saqueo presentes en este proyecto arrojará dicho capital a lo más profundo del descrédito popular por ustedes pero principalmente por su pueblo desde la PyME y desde todas las PyME que nos desarrollamos y desenvolvemos en nuestro territorio les pedimos que rechacen lisa y llanamente este proyecto de ley gracias muchas gracias Diego Coatz de la perdón Julián Moreno de la PyME Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios si quiere dejar el documento que dio lectura lo podemos circular entre los diputados sigue ahora Rolando Rivera lo acompaña conectado Ismael Tuerto Huerto en forma virtual por la Asociación Energética Sostenible Buenas tardes señor presidente señales legisladores